es cierto julio está registrando todavía como nuevo miren vamos a ver que tiene chuga pero mi ejercicio acaba de entrar los cuadros ya le dice que sentir el hombro el hombre te dolía está dislocado el hombro eso que la pasó que la así como la panza no ya no tiene tantas panzas como antes que no no digo yo no no ya entre la diferencia chuga yo no hubiera puesto 10 zapatas fuera más clara ya vamos a ver si le llega vamos a ver si le llega si no están peluditos y las axilas por qué la quitas no no se la quitan cállese quiero ahí trono ahí trono no zócalo chuga zócalo no carita que tiene casi lo mismo que usted tiene lo mismo que yo zócalo chuga zócalo chuga zócalo chuga zócalo papá zócalo alegrate chuga que don joni tiene lo mismo ahí está el trono a que si va qué bonito o sea que estaba ahí igual que yo cómo no igual que yo igual que usted más chiquito deslocado oye muevalo ahí ajá y a ver si va oye jajajajaja se siente realizado dice él sí ese maitrón si tiene manos poderosas ah que se lo soy a ver tu como terminas y a gran chimbomba que es es tu panza el caballo tu panza grande mogote que tenía yo y usted no sabe nada y usted no sabe nada aunque sea aunque sea el estrés quites el hulo viene el hulo quiero ver si ya se verá el hulo pero después me duele porque los movimientos que hago gran peso de gran peso de encima que le quitan a uno y cuando conoce usted sí hombre gracias lo que no tiene conocer a nada usted junto nos creamos hay que un compadre no es más bien hola o sea que tenemos venado para rato va unos unos 30 años más venado por sobando todavía la diferencia que soba viejos pero no ricos no quería mire así pero este para aire no es diferente con la luz que estaba más jodido que todos nosotros la cara del hulo creo que es poquito de trabajo todos los días el trabajo lo que más estrés da los problemas también tiene 50 y pico 32 30 años de experiencia para pagar 24 y cuando se llama usted se sacó algo usted mismo se soaba auto 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 curandero y así como hicimos a este lado un par de horas nomás no había visto porque me cubre toda la vista desde julio ya está registrado desde allá le fui a tomar esta más que así va alguien más chele déle papá déle chele pero apure pequeñamente esperando el cliente vaya déle penele pene queremos un mamón marcelo para acá para este lado con razón no ya vieron algo nunca nunca y anda fregaba el el hombro y nunca había se había arreglado Toquela papá Se le va a venir una madre Ya lo golpeaba La Virginia le quiere quitar A la locación Aprovechando que le voy a ir el estrés Le quitamos la Virginia Toquela Chele Aquí está el palo Muérdalo Muérdalo Ahí tenga No se lo voy a soltar Ay, ¿por qué no había hecho eso antes? Pues Chele Ajá, si aquella vez venía para acá va Chele Y no lo encontramos Ajá, sí, es cierto Chele venía conmigo No lo encontramos ese día Pero es que yo quiero escuchar este trusquido Este trunido Ya, tarde llegué Qué lástima Ya estuvo ¿Ya está retosa en el brazo? ¿Se estrena? Muy chérencate ¿Se vola a la vuelta? Es de Maya A ver lo que dijo Lula A mí este brazo Igual que el muñeco es mega Mira este cuando le mueve el brazo A mí me duele aquí Pero no creo que sea dolor de eso Es por los músculos, pa Es por las pesas, pa Porque me duele aquí Llorando Dislocado estaba el Chele Y no había asobado Dislocado Me está doliendo el brazo Miedo, tenía Me voy a decir que me solo el chodo Le levantó Le levantó Le levantó Le levantó Tranquilidad Ay, me lo sobo de un solo Usted, pa no venir otro día Ya te lo atrabaste No, nunca venga para esto ¿Quién es? No, solo lo último Ya estuvo Yo no el masaje Es el embarazo 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 Ya estuvo ya Le falta el otro lado Espérese Le falta el otro lado Segunda ronda Vamos Siento la diferencia Chele Bien Está más ligero Y el brazo Que no podía mover el hombro Pues va a acelerar más la moto Mira Ya se olindaba Ya no podía creer más la moto Ya venía Arinado ya Siéntala Siéntala Chele Siéntala Como que era Ya está en la moto Bien agarrado Si Oye En el carro Oye Chele Que puede Chele La carita Ya no cabemos Hasta el africión Que le rompe el pantalón Oye Esto te me ha dado Ay Mira Que me entruena Oh Socleo 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 Los don Daba Jodido Este Proyo Todos los laterales Andan Yo creo que Las tijeras Andan Jodidas Toda el capa Las ondas Chele La caballera Y el chico Estaba como la Santa Fe Pulul Los resortes Como la Santa Fe De la La De 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 la Dicen Nando Viene Quebrar De la 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 Iba Corriendo y Estaba 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 Una varilla Y no La vi de así va también el seco no vamos a contratar como 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 no pero ya es profesional se llama aficio fisioterapeuta no, 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 no ay tengo un nudo deshágalo pero no me duele todavía mire yo tenía un nudo obvio gracias quien va a quien va seco 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 si la piensa el masaje que sea para la cabeza ya no hay sanación que estas diciendo que estoy loco loco por ti mi amor ay que lindo bien y rápido no abre este pareja de camellos gran petaca casi más o menos casi a todos don pey regálenos el teléfono de don venado otra vez por si todos los regalos si uno piensa que el teléfono están diciendo y que todo el chibonero jajajajaj no tengo nada que todo el chibonero y y el monstruo es no pero cuidado que jamás se va paseando todos tienen el mismo estrés yo tengo estrés por si alguien quiere contactar a don venado ya vieron que tiene una mano poderosa un don que dios le ha regalado a él y es reparar los huesos que están todos jodidos y el estrés también 503 el área 7042 33 84 con don venado el sobador y ahora ya las gracias a Julito lo puede encontrar hasta en Waze como se llama Julito un gran número un gran número un gran número morir en Waze